¿Qué es la percepción de nuestras capacidades? Quiero que se os quede bien clara esta frase, porque resume muchas cosas de las que voy a hablar hoy. Y es una frase muy profunda, pese a lo sencilla que es. Una frase que tiene muchas, muchas implicaciones en hasta dónde llegamos en nuestras capacidades. Todos tenemos un problema muy importante de percepción de nuestras capacidades, lo que se llama autopercepción. Este problema es mucho más grande cuanto menos sabemos de un tema. Hasta el punto de que tiene un nombre concreto el hecho de que sobreestimemos muchísimo nuestras capacidades cuando sabemos muy poco de un tema. Esto es conocido y si lo queréis buscar después, se llama efecto Dunning-Kruger. Por los dos investigadores que hicieron las primeras pruebas psicológicas con las que demostraron que existía este efecto. El efecto es muy sencillo. Cuando conocemos poco sobre un tema, tanto menos conocemos también de cómo de grande es el tema. Si lo pusiéramos, lo pudiéramos dibujar como un cuadrado, esto es lo que nosotros sabemos sobre un tema, al saber este poquito, creemos que todo lo que hay que saber sobre ese tema es esto, un poquitito más que lo que nosotros sabemos. Eso nos genera un efecto de sobreestimación de cuánto es lo que nosotros sabemos del total de lo que hay que saber. Cualquiera de vosotros que haya estudiado mucho sobre cualquier tema se habrá dado cuenta de que lo que pasa al estudiar un tema es que de esas dos fronteras que acabo de definir, la frontera de lo que nos queda por aprender crece mucho más rápido que la de aquella de lo que ya sabemos. Conforme aprendemos cosas, por cada cosa que aprendemos, aparecen 10, 20, 30 o 50 nuevas que no sabemos. Eso hace que esos dos cuadraditos que he dibujado de lo que yo ya sé y lo que me queda por saber crezcan a velocidades diferentes y hace que cuando sabemos mucho más tengamos la sensación de que sabemos mucho menos. Hemos aprendido más, nuestro conocimiento se ha ampliado, pero por ello también se ha ampliado nuestra capacidad de ver lo que queda por saber de ese tema. Y entonces vemos que la proporción de lo que sabemos es muy pequeña respecto al total. Hasta el punto de que también parece que hay un fenómeno inverso de personas que tienen un nivel de competencia elevadísimo en un tema y piensan que son ignorantes porque la cantidad de lo que les queda por saber es infinita al lado de lo que saben, pese a que lo que saben es mucho. En esta frase está eso, pero hay más cosas. En esta frase hay otra cosa más. Y es el problema que tenemos de que cuando una cosa creemos que ya la sabemos o creemos que sabemos suficiente o creemos una parte, eso mitiga nuestra capacidad de prestar atención o de focalizarnos o de concentrarnos en aprender cosas sobre eso. Lo mitiga completamente. Y esto os va a pasar y os está pasando y ya en algunas tutorías que he recibido pasa. Es decir, hay parte, por ejemplo, en saber programar que luego nos ponemos en el ensamblador y nos damos cuenta que no es lo mismo programar en el ensamblador que en otros lenguajes o un lenguaje nuevo. Si habéis aprendido lenguajes, si os ponéis a programar en un lenguaje que no hayáis programado nunca con otro paradigma, por ejemplo, Scheme o os ponéis a programar en Lisp, pues si no estáis acostumbrados a un lenguaje funcional hay muchas cosas que aprender nuevas. Sin embargo, nuestro cerebro como que lucha de alguna manera de no, yo ya sé programar, ¿por qué me cuesta tanto aprender esto? No sé, yo ya sé. Ahí hay muchas cosas de estas. Y hay más. Pero esto se resume de la siguiente manera. Estas son las tres fases por las que tenemos que pasar para haber aprendido algo. Leedlas y decidme si sabéis lo que significa cada una o lo que es cada una. Codificar, no. Codificar, no. Seguro que no es lo que... Porque no tiene nada que ver. Codificar, no. No es programar. En este caso estamos hablando de fases de aprendizaje. ¿Cómo codificar sea esa construcción de modelos mentales? Codificar es esa construcción de modelos mentales. Bueno, irá por ahí en cierta medida. ¿Esto es estructural, no? ¿Él? Entender o estructurar. Más o menos, va por ahí. Realmente para poder almacenar algo en nuestro cerebro le tenemos que dar forma. Y eso es lo que hacemos cuando de una manera u otra estudiamos. Y cuando digo de una manera u otra porque estudiar tiene muchas formas. Sabéis que estudiar puede ser si me tengo que aprender algo de memoria pues tendré que pasar por una fase de leerlo quizá o de verlo. Pero si tenemos que estudiar en aprender a programar pues también tengo que ver cómo se hace una cosa. Luego tendré que hacerla yo. Tengo que mirar qué significa, cómo funciona. En ensamblador tenemos que saber cuáles son las instrucciones. Tenemos que saber cómo funciona el código máquina. A eso hay que darle una forma para que nuestro cerebro lo entienda. Eso es codificar. Y luego después hay que almacenarlo. Y luego queda la última que deberíais saber lo que es. Entiendo. ¿O tenéis alguna duda de qué significa la última? ¿No? ¿No? ¿Lo tenéis claro? Evocar es básicamente recordar. Es un poco más amplio que recordar. ¿Vale? Es hacer uso de algo que tenemos en la memoria. Porque no necesariamente es recordar en el sentido de decir verbalmente que hemos recordado. sino si estamos trabajando, por ejemplo, a la hora de programar hay muchas cosas que hay en nuestra memoria que utilizamos para construir un programa. Las estamos evocando en cierta manera solo que no necesariamente estamos escribiendo sobre ellas o hablando sobre ellas sino combinándolas en nuestro cerebro en un espacio que de hecho se llama memoria de trabajo. ¿Vale? Pero es básicamente eso. Estamos haciendo uso de lo que tenemos para construir. Eso es evocar. De todas estas fases pensad vosotros un momento ¿Cuál creéis que es la más importante en el proceso de aprendizaje? La que marca la diferencia esencial en que consigamos más aprendizaje, menos o de forma más eficiente. Eso pensadlo. Y ahora después también hay otra cosa que pensar. Hay una que marca claramente cuándo hemos aprendido. La que marca claramente cuándo hemos aprendido es la que tengamos la capacidad de utilizar lo que hemos aprendido. Porque una cosa muy interesante que pasa con nuestros cerebros es que podemos codificar información podemos almacenar información y una vez almacenada podemos ser incapaces de evocarla. Y esto pasa con mucha más frecuencia de la que pensáis. Podemos tener en nuestro cerebro información que no seamos capaces de utilizar de recordar de forma efectiva para una tarea concreta que queramos hacer. Y esto pasa con mucha frecuencia. Y pasa con mucha frecuencia por un motivo porque de estas tres fases hay una en particular que es la que utilizamos mucho para aprender. Y es la de codificar. La de leer, releer, ver, estudiar, ver cómo se hace, utilizar algo que ha hecho otra persona es codificar. Esta es la que habitualmente menos utilizamos. y por el mero hecho de utilizarla menos tenemos menos práctica. Es así de sencillo. Es más, nuestro cerebro es muy eficiente igual que nuestro cuerpo y lo que busca es maximizar el impacto de los recursos en aquello que más nos importa. ¿Cómo sabe el cerebro lo que más nos importa? Aquello de lo que hacemos más uso es más relevante. si nosotros no hacemos uso de un conocimiento no estaremos activando las neuronas que tienen que ver con ese conocimiento y por tanto los enlaces de esas neuronas al cabo del tiempo van a ir decayendo. No desaparecen pero decaen. Lo cual quiere decir que es menos relevante. Sin embargo si forzamos al cerebro a activar determinados enlaces y determinados patrones el cerebro como entiende que eso es relevante lo que va a hacer es reforzarlos. Esto pasa cuando nos esforzamos activamente en la tarea de evocar en la tarea de recordar y utilizar algo concreto para un propósito. como cuando programamos cuando programamos tenemos que acordarnos de cómo se usan instrucciones o cómo se usan funciones o cómo se usan parámetros y tenemos que hacer el esfuerzo de construir nosotros con ello. Si hacemos ese esfuerzo van a pasar varias cosas. Primero que la primera vez que lo hagamos no sale de ninguna de las maneras no sale. La segunda tampoco pero ¿qué ocurre? que estamos forzando que se refuercen unos caminos neuronales y el cerebro va a entender esto es relevante. Lo forzará y eso hará que a lo largo del tiempo esos caminos neuronales se refuercen y funcionen mejor y nos permitan recordar y utilizar mejor aquellas cosas que hemos intentado recordar. Todo esto al final lo vamos a traducir en cuatro niveles para evocar. Cuatro niveles para evocar que todos vais a entender muy fácil con las palabras. El primer nivel es un nivel de familiaridad. Todos habéis tenido esa sensación de esto lo he visto en otra parte a esta persona la conozco esto ya lo he leído antes esto sé lo que es pero no me acuerdo muy bien pero esa sensación de esto no es algo nuevo esto yo ya sé lo que es me suena ¿sí? Entonces ser familiar con un concepto quiere decir y esto fijaos que entra dentro de lo que os decía antes se ha almacenado algo en nuestra memoria y cuando otra cosa lo hace saltar digamos que esto me suena eso es el nivel de familiaridad es el más bajo en cuanto a nuestra capacidad para luego poder recordarlo. Hay un segundo que es el de reconocimiento que es un poco más que el de familiaridad no es el yo esto lo he visto ¡ah! claro ya sabía lo que era esto es tal cosa o cuando vemos un actor no te acuerdas de quién es y cuando se gira ¡ah! es Ben Affleck vale ya sé quién es reconocemos ¿sí? lo mismo con cualquier otra cosa ¡ah! veo un código había que resolver un problema no me salía lo veo ¡ah! claro es verdad era así ¿vale? así se hacían las cosas reconocimiento estos son los dos niveles más bajos porque estos dos niveles requieren que lo veamos hecho para acordarnos de que estaba ahí son los más bajos son los menos prácticos porque lo que queremos es llegar a un nivel donde nosotros voluntariamente recordemos las cosas tenemos un tercer nivel el nivel con pistas es decir no vemos directamente una cosa y la reconocemos sino que a través de conocimientos relacionados recordamos y evocamos algo es decir hemos sido capaces de activar un recuerdo pero a partir de otros quiere decir que ese recuerdo como mínimo ya está relacionado con otros ya tiene caminos neuronales con los que poder accederse el último de todos que es el que buscamos se llama evocación libre y es que en un momento dado yo quiero hacer algo con una cosa que sé y la uso sin más porque mi cerebro me permite lo que hacemos cuando estamos hablando ahora yo me acuerdo de las palabras sé construir frases oraciones lo construyo libremente no necesito pistas para construir una frase sin embargo cuando aprendemos un idioma igual sí cuando todavía no sabemos hablar en francés pues a lo mejor necesito unas cuantas pistas para poder construir bien una frase ¿vale? esa es la diferencia entre una cosa y otra perseguimos el cuarto y para perseguir ese cuarto ese cuarto se llama evocación libre porque hay que evocar porque hay que recordarlo porque hay que activar voluntariamente cuando queramos esos conocimientos eso solo se consigue de una manera y es practicando esa evocación para practicar esta evocación tiene un inconveniente mayúsculo y por eso lo pongo grande un inconveniente mayúsculo este término le dieron le dieron nombre unos investigadores al darse cuenta de que evocar no es lo mismo si evocamos algo que conocemos con facilidad que si intentamos evocar algo que no sale algo que nos cuesta algo que es difícil ¿qué ocurre? estos investigadores llegaron a una conclusión con sus estudios de que cuanto más difícil y más nos cueste evocar un recuerdo más estamos aprendiendo lo cual si lo pensáis es lógico porque aprender consiste en obtener nuevas capacidades que antes no teníamos si no las teníamos es lógico que no seamos capaces de usarlas y por tanto esforzándonos para usarlas cueste cueste mucho y de hecho cuanto más cuesta más estamos obteniendo sin embargo este señor tiene un enemigo clave y el enemigo clave es la frustración y la comodidad ¿qué ocurre? que habitualmente cuando nos enfrentamos a intento por ejemplo programar algo y no me sale como se ponía una instrucción no me sale como se usaba esto no entiendo bien como va esto muy a menudo sin quererlo lo que nos sale automáticamente es buscar cuál es el camino para resolver lo que nos frustra y no tanto el camino para maximizar nuestro aprendizaje ¿qué es lo que nos frustra? quiero conseguir que esto funcione y no está funcionando ¿cómo hago que funcione? y el cómo hago que funcione a veces nos lleva a tomar cosas en las que eliminamos esta dificultad porque buscamos la solución ya hecha tomamos el código ya hecho de otro sitio copiamos el código de otro sitio y estamos eliminando en realidad una frustración y estamos quitando la parte que más nos va a hacer aprender la dificultad si bien aquí con esto hay una cosa que tenéis que tener en cuenta evocar tiene un límite y es que hay momentos en los que todavía cuando estamos empezando no recordamos cosas pero hay que hacer el esfuerzo previamente antes de ir a ver esa cosa si intentamos esforzarnos y no sale entonces vamos y miramos lo que queríamos evocar pero luego tenemos que repetir no podemos quedarnos en ya he visto como se hace lo copio ya está hecho paso a otra cosa sino eso que he intentado hacer no me salía lo he mirado porque no me salía y tengo que ayudarme para que la evocación en algún momento funcione ¿qué ocurre? ahora tendré que hacer algo para que en algún momento salga solo como hablar que yo pueda escribir código y no tenga que ir a mirarlo ¿os acordáis cuando os dije hace semanas hacemos algo y un mes después lo vamos a hacer y hay que volverlo a mirar? esto es lo que queremos evitar lo que queremos evitar es que nunca esté en nuestro cerebro de forma en que lo podamos activar cuando queramos eso es aprender bien y ¿cómo se consigue eso? tenemos que volver a evocar por nuestra cuenta lo he mirado porque no sabía hacerlo perfecto pero ahora tengo que volver a intentarlo yo por mi cuenta y eso tiene otro término muy interesante porque si bien podríais pensar que yo lo que puedo hacer es repetir el ciclo de lo intento no me sale lo miro muy bien ahora lo intento uy ahora me sale es que lo acabo de mirar claro lógicamente hay una cuestión importante y es que el evocar cuando es más efectivo de todo no es cuando acabamos de aprender una cosa si acabo de mirarme una instrucción para ver cómo se usaba y hago uso de ella fenomenal problema eso incumple lo que había dicho antes de dificultad deseable ¿cuál es el nivel clave de dificultad deseable? cuando eso que acabo de mirar está empezando a olvidarse eso ocurre muy pronto al cabo de uno o dos días como mucho ¿vale? a veces es incluso al cabo de ocho horas pero al cabo de uno o dos días lo que he mirado muy probablemente si no se ha medio olvidado está a medio camino ese es el momento ideal para volver a intentarlo porque volvemos a tener un poquito de dificultad pero es menor que la de antes porque lo habíamos mirado si repetimos ese proceso de algo que no nos sale miro hago y lo repito espaciado en el tiempo al cabo de unas cuantas veces sí que estamos consiguiendo que el recuerdo se fije y se pueda evocar libremente a esto se le llama evocación espaciada y este es el motivo fundamental básico por el que os habrán repetido una y mil veces que no vale con estudiar para un examen la tarde de antes no, no os lo han dicho nunca que no no, suena ¿no? bien respecto a esto significa dos cosas estudiar la tarde de antes lamentabilísimamente para vosotros es efectivo lo es ¿por qué? y todos lo sabéis todos lo habéis hecho ¿no? pero es efectivo justo como os acababa de decir al principio es si me ponen el examen justo cuando acabo de aprenderlo tengo un espacio de muy corto plazo en el cerebro en el que me va a permitir recordar cosas a muy corto plazo y funciona cualquier cosa que sea suficientemente pequeña y a muy corto plazo con un esfuerzo muy grande previo a que me lo pregunten lo voy a recordar ¿pero qué ocurre? que como no hago esto si me lo preguntan solo una semana después ni me acuerdo pero no de no acordarse de nada y ojo esto hace justo lo que os había dicho antes la información no ha desaparecido realmente del cerebro algo hay en el cerebro pero está inaccesible no se ha construido una forma de que podáis hacer uso de ella y construir una forma de hacer uso de información lamentablemente no tiene otro camino que hacer uso de ella en el tiempo y con sueño de por medio porque el sueño en su fase REM y particularmente en la última fase REM es en la que toma los recuerdos del día y los lleva a la memoria a largo plazo nuestra de esto ya hay estudios sólidos de que funciona así os lo puedo enseñar otro día si os interesa ¿vale? funciona literalmente así es en las fases profundas del sueño cuando el cerebro lo que hace es y de hecho parte de nuestros sueños vívidos tienen que ver con eso reproduce la información que durante el día hemos almacenado a 20 veces la velocidad del día la vuelve a reproducir toda ¿y qué hace al reproducirla? llevarla de una zona del cerebro a otra la está llevando a la zona a largo plazo ¿cuál lleva? no la lleva toda lo que hace es guardar detalles de esa información para luego poder reconstruirla por eso nos olvidamos de cosas porque el cerebro no es una RAM no es un disco duro no se guarda como tal sino que se guardan solo algunos detalles y luego hay que activar las neuronas para reconstruir por este motivo no podéis de ninguna de las maneras aprender una cosa un día que se quede aprendida no se puede esto no funciona simplemente ¿por qué? porque necesitáis sueño de por medio las maneras de por medio de por medio